¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá haciéndole una breve recepción a usted que nos gusta, nos gusta tenerlo y nos gusta su habla, su don, su don que el Señor le ha otorgado. Eso, agradezcamos al Señor entonces. Sí. Acá, bueno, hoy arrancamos el programa hablando un poco de las movilizaciones que hubo en esta semana y de la masacre de Fátima también estuvimos hablando. Muy, la verdad que es muy conmovedor todo esto que nos atraviesa en el día a día, la memoria, la verdad, la justicia. Y bueno, queríamos tener un poco, escucharte a vos a hacer algún tipo de análisis de esto que, sí, decime. Es, no, dos, si hay dos fuertes características de la sociedad argentina, es la calle, la movilización, que la pandemia la puso en un poquito en tela de juicio, la dejó ahí sin poder hacerla, que muestra justamente desde décadas la resistencia, la disputa con los poderes económicos y mediáticos y financieros que existen en la Argentina. Y por otro lado el tema, sí, de los derechos humanos, el tema de las víctimas que son tenidas en cuenta cotidianamente a la hora de hacer los análisis y son puntos de referencia. No olvidar, yo cuando salgo por ahí, la Argentina es uno de los pocos países que condenó con las mismas leyes que tenía a las dictaduras y las sigue haciendo. Y cuando fue el dos por uno, me acuerdo y nos acordamos muchísimos, cuando se intentó hacer esa ley, bueno, miles y miles salimos a la calle en todo el país y en algo sorprendente, que es para decir, viste, que se puede, la Corte Suprema el otro día lo cambió. O sea, quiere decir que en la calle y en el tema de derechos humanos, miles y miles nos movilizamos, en los otros temas pareciera que, bueno, hay más disputa, pero en este segundo me parece que la sociedad argentina en su gran mayoría supera muchísimo la grieta, es solidaria, sale a la calle, reclama verdad, justicia, memoria y reparación. Yo estuve el año pasado, lo comentamos, un minuto nada más, la Universidad Nacional del Sur, donde yo fui alumno en una época y fui perseguido en otra y me tuve que ir de Bahía Blanca, como tantos, bueno, el año pasado decidió que a 82 alumnos y algunos profesores y trabajadores los homenajeó, los reparó, pidió perdón por haber sido al mismo tiempo víctima y victimario, y a 82 personas le dio el doctorado en honoris causa, algo que hasta ahora ninguna otra universidad lo hizo, pública, y que me parece muestra un ejemplo de lo que aún hoy se sigue trabajando ese tema. Mirá, 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 vos estuviste exiliado. Así es, en el 75, esa es una frase un poco, nos empezaron a matar, 75, pleno gobierno de Isabel Perón, no después, empezaron a matar a muchos dirigentes sociales, estudiantiles en el caso nuestro, trabajadores, que justamente conocidos por estar mucho en la calle, y ahí, bueno, me exilé primero, me fui al Perú, y después a Francia, y volvimos en el 84. Mirá, acá tenemos, hay una sección en el programa, que se llama Desde el exilio, acá uno de los estudiantes de la mesa, estuvo exiliado en Brasil, en muchos años. Ah, mirá, claro. Es hijo del exilio, él, no, en realidad, sí, es hijo del exilio, no nació allá, pero sí se estuvo, se tuvieron que ir acá en el 77, y ahora en un rato viene una columna, que también... Mirá, qué bueno. Bueno, nosotros tuvimos dos hijas que son peruanas, la tercera fue apatria, porque nació en Francia, y Francia no da la nacionalidad a los que no son franceses, la argentina, algo que no da la nacionalidad a los que no nacen en nuestro país, vinimos, y hasta que no tuvo 20 años fue apatria. Escuchame, tú. Algo que a veces me enojo mucho con la legislación argentina, y que sigue hasta el día de hoy. Ahí te va a hablar Emiliano García Blaya, que es nuestro exiliado favorito. Escuchame, Genio. Hola. Ella, perfecto, ¿cómo estás? ¿Ella se nacionalizó ya, se hizo Argentina? Sí, ahora, bueno, ahora... Con hijas mías son un poco ya grandes, no, acaba de cumplir 40 años, eh. Pero... Nena. Eh, eh, es una nena. Che, ¿y se hizo el DNI nuevo? ¿Todo bien? Porque viste... Bueno, mira, ese es el otro tema. Fue a la escuela, fue al secundario, empezó la universidad, con el 89, el 99, nunca sé cuál es. 22 millones. No, 22 millones, y después hacer otra vez todos los papeles diciendo, yo no soy 92, ahora soy... Que te digo nada, uno lo sabe, lo comprende, lo entiende, pero te muestra cómo hay leyes en... Bueno, y por favor, cuando volvimos en el 84, tuvimos que hacer la revisación médica en la embajada argentina, a ver si éramos actos. No, no, no lo conocías. No, no, pero hay cosas que... Pero sí porque la legislación sigue diciendo, de vieja, de vieja data, de la época de la inmigración masiva, muy parecida a la de Estados Unidos, que sólo aceptamos personas aptas. ¡Qué barro! Tu DNI viejo en el DNI nuevo. Eso es un logro nuestro. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, tremendo. Bueno, y mirá, si hubiera hecho, porque me acuerdo, las otras hijas eran peruanas también, todo un tema ahí. Bueno, ahora la legislación... Pero mirá qué bueno eso, qué bueno. ¿Ves? Genial. Sí, sí, sí. La legislación con Néstor cambió. Néstor puso que cualquier persona argentina nacida frente al exilio con padres argentinos podía solicitar la nacionalidad. Claro, sí. Y después con Cristina pusimos en el DNI la... que todavía está un poco ahí, que cada tanto hay que tocar pito y qué sé yo, pero sale el DNI viejo en el DNI nuevo. Entonces, claro, te vincula propiedades, te vincula el estudio, el trabajo. Una burocracia como la de la UBA, que la conozco y mucho, bueno, era decirles a las... que todos lados donde decía tal, había que borrar y ponerle tal. No, y aparte era un quilombo, porque no te da bola. Pero imagínate tal cual, pero bueno, celebro eso, todo esto fue hace 20 años, imagínate que lo tuvimos que hacer, porque mi hija tiene 40. Claro. Pero bueno, y... Bueno, hubo pies que tuvieron... Había algo que voy a decir. Hubo pies que tuvieron que rendir el secundario completo, hubo pies que tuvieron que rendir la primaria completa. No, no, no. Mirá, ni te cuento, ni te cuento. Tenés un segundo. Sí, hombre. Yo llegué con el título de maestría... Yo he estudiado Ingeniería Química en Bahía Blanca. Ajá. Imagínate que estudiar Ingeniería, cuando estás exilado, imposible, por lo que sales, por lo que todo, tenés que dedicarte a Ciencias Sociales. Entonces estudié Ciencias Sociales en Francia, me dio el título de grado, me dio la maestría, volví, y cuando quise, pedí equivalencia, me río hasta el día de hoy. Me dijeron, no, usted para tener equivalencia, pues fíjate, vamos a ver, tiene que tener este, entre otra historia social argentina, y Sociedad Ingeniería, no, ni en pedo, no lo hago nunca, qué sé yo. A los dos años, yo gané el concurso de Historia Social en la Universidad de Buenos Aires. Y le decía, y tengo que ir a rendir mi materia, le decía en sí. Bueno, mirá, no, no, no. Era para rendirse, pero se reían, pero no la cambiaron, ojo. Le decía, resulta que ustedes me piden para que yo sea social, una equivalencia, y resulta que soy el profesor yo. Yo soy el profesor de esa materia que ustedes me dicen, no, no, es, está bien. Mi amiga, mi amiga Yara, Girotti, la hija de Carlitos Girotti, se fue... Ah, uy, bueno, otro profesor. Carlitos. Pero de Brasil, amigo de muchos amigos míos brasileños. Sí, bueno, está mi vecino al lado, te cuento. Ay, no me digas. Sí, de San Pablo, vivían al lado nuestro. Y vos sabés que ella cuando quise ir a México con el nene, con su hijo y su marido, prácticamente el marido la tuvo que adoptar en el aeropuerto a ella porque no figuraba como mamá de su hijo por el DNI. No, no, es... Es una cosa demencial. Es demencial. La verdad que es terrible. Es mal. No, no, no es terrible. Después otros temas que también... Bueno, y aparte del tema del exilio, aparte del tema del exilio tanto tabú, ¿no? Que nunca se trata, que nadie lo habla. Bueno, mirá, en este homenaje que nosotros le hicimos a los 82 compañeros detenidos desaparecidos y que el rector y todo un grupo que le hizo más, quisimos hacerlo algo que a mí hasta el día de hoy me ha preocupado, era los presos, que ahí también es un número finito decir, finito. Puedes decir, hubo tantos en tal lugar. Y no lo pudimos hacer porque no logramos tener buenos datos de los miles de compañeros y compañeras que estuvieron detenidos desde el 74 en adelante. Claro. Entonces simplemente teníamos de los amigos de uno, pero no, tienen que... Tratábamos de hacerlo... De abarcar, claro. No, no, no. Y no hay poco y nada hecho sobre ese tema. Bueno, sobre los exilados hay historias, sí, pero para mostrarte, bueno, lo que queda, lo que hay que seguir haciendo y, bueno, hay gente como vos que lo está ahí hablando. Si querés hacer algo lindo... Si querés hacer algo lindo hoy, andate al Gomón que están dando una peli que se llama Partidos que es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Son gallegos, o sea, son exiliados gallegos, entre ellos los... los... la familia... ¿Cómo se llama? Alterio. Y tan linda la peli que te va a encantar. Y está bueno, por favor. ¿Lanzo hoy? Mira, la dan hace dos semanas ya, por suerte. Viene con éxito, así que si podés escapar, te voy a tener una escapada. Porque los fines de semana soy abuelo. Claro, por eso. Tenemos siete nietos. No, vienen esta noche, vienen ya esta noche. Vienen esta noche, no, viernes, sábado y domingo hay que... Escuchame, no, lo que está buenísimo en la peli es cómo muestran eso, ¿no? cómo... Ah, pero sí, sí, sería bueno, voy a averiguar, sí, sí, sí. Igual vamos a tenerla seguramente para verla en otro momento, te la vamos a mandar así la vez, porque la verdad, además de que tiene una participación, agradecimiento, hijo del exilio, también está genial, porque son los testimonios de la humilde vivencia de cada... de cada... Claro, claro, Los hijos y de los... No, hay mucho sufrimiento, mucha alegría también, ¿no? Porque al fin y al cabo uno construye donde está, trata, pero sí, 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 es una... Son situaciones... Y más difícil cuanto más lejos, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, nosotros casi como iniciamos este programa, históricamente teníamos muchos vínculos con diversos grupos, grupos cristianos, progresistas, de izquierda, y ese fue también un espacio, porque en Francia, donde llegamos, decíamos que éramos peronistas, éramos fascistas, entonces ni el Partido Socialista no recibía, ni el Partido Comunista no lo recibía, en aquella época, el Partido Comunista seguía hablando de Videla como un general patriota, en 76, 77, se hacía difícil, sin vínculos con los sindicatos, que ahí sí, era interesantísimo, cómo se conocían mucho las luchas sindicales de la Argentina, y era fácil tener vínculos, y bueno, y lo que yo te decía, con vínculos de diversos grupos cristianos, que fuimos conociendo tanto en Perú cuando estuvimos, y después en Francia, con el siente que hicimos, cristianos latinoamericanos en el exilio, era una pequeña organización, que bueno, que surgió, que había, que era, sí, de casi siempre gente, eso, los que éramos peronistas, de entidad peronista, cultura peronista, no era fácil conseguir un lugar, lo demás, bien, y bienvenido sea, en una intendencia socialista, o comunista, por lo que fuera, había vínculos para reunirse, algunas veces para trabajo, para actividades, pero bueno, uno va haciendo, va tejiendo, hay que poner el pecho, claro, va tejiendo, esa es la palabra, esa es, uno, como decir, lo que le ha dado a la militancia, a la vida, es ser esto, solidario, comunitario, construir donde estar, no fácil, porque a muchos compañeras y compañeras, les venía el bajón, les venía, la tristeza, la nostalgia, uff, no, 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 eso uno, en estos días que se habló mucho de, ofensivas, contra ofensivas, en mi caso, en nuestro caso, mucho lo charlamos con unos cuantos amigos, amigas, compañeras, porque fueron temas, uff, profundos, muy profundos, hablando profundo, escuchame, hablando profundo, te paso con Giselle Muñoz, que te quiere hacer una, hola, no, bueno, hola, ¿cómo te va? ¿qué tal? Antes de hacerte la pregunta, voy a hacer una pequeña digresión, fui alumna tuya en la carrera de Sociología, muy bien, y Historia Social Argentina, no recuerdo el año, pero debe haber sido 2005, más o menos, y si, uy, qué bien, muy bien, y sería lo que me motivaba, y disfrutaba mucho de tus clases, eran las intervenciones de política y religión, y bueno, considerando eso, quería llevarte al plano de la religión, y la política acá en Argentina, y la figura del Papa, ¿no? Tenemos un Papa argentino, desde el año 2013, y una de las interrogantes, o reflexiones que a veces surgen, es bueno, tuvimos el Papa latinoamericano, y bueno, hubo un fuerte avance de la derecha, en los años posteriores, no solo acá en Argentina, Bueno, sí, hay un avance de la derecha, a nivel mundial, ¿eh? Sí, 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 yo cuando doy, si, ayer empezamos nosotros la primera clase de este cuatrimestre, ajá, y cuando me preguntan y hablan, tan a la derecha, tan a la derecha, está todo en el mundo, que la voz de un Papa pasó a ser de izquierda, algo profundo está pasando, ¿no? Tal cual. Que la voz de un Papa se ha tenido como el personaje, qué sé yo, uno veía más importante a nivel global, y que diga que un trabajador es una persona, que un migrante es una persona, y que tiene derechos, y eso hace que el Wall Street Journal, o The Guardian, otros tantos, empiezan a decir que es un Papa comunista, o populista, y la fuerte, y la fuerte presión interna que también tiene de otros grupos, bueno, es cierto lo que ustedes dicen, hay una figura humanitaria, una figura que es conservadora, en muchos temas, ojo, en muchos temas internos de la Iglesia Católica, y con un catolicismo social muy fuerte, cada vez que el Papa dice que la propiedad privada, no es lo fundamental, sino la propiedad social, bueno, ese día nadie lo menciona, hay un silencio brutal, y dice algo que viene desde el 1300 a la doctrina católica, que los bienes son de Dios, y por ser de Dios son de todas y todas, y que si algunos se lo apropian, bueno, recuerden que siempre es un bien social del conjunto, de ahí al capitalismo salvaje, a la necesidad de un diálogo con otras religiones, eso me parece importantísimo, que él ha hecho, cuando fue a ver a la Ayatola de Irán, y al imán de Emiratos Árabes Unidos, acá no nos damos cuenta, porque bueno, vivimos en otro lejos, pero esos Ayatola que él visitó en Irak, pasa cualquier embajada norteamericana, y figura como peligroso, buscado, debe ser, no sé, no dicen muerto, pero más o menos, y el Papa va, habla con él, y dice, juntos tenemos que construir una sociedad de fraternidad universal, juntos debemos luchar por la justicia social, y cada uno de ellos a su manera, acompañando este mensaje, que no sacándolo del espacio de lo privado, y sacándolo de lo que cierta literatura occidente, grandes grupos, ponen bueno el islamismo, la radicalidad palestina o iraquí o iraniana, sin recordar el salvajismo de grupos cristianos y grupos católicos, sea en España o ya uno en nuestro país, así que ahí hay una postura de Francisco interesante, ahora mismo con el Opus Dei, el otro día, recordando que había tenido un privilegio que se lo había dado Juan Pablo II, un Papa anticomunista, si lo hubo, y diciendo, bueno, ustedes tienen que ser igual que el resto, bueno, ahí hay señales, signos, uno quisiera a veces más, transformaciones en el interior, sobre todo con el tema mujer, donde ahí, en Hay tu tía, sigue todo muy parecido, más allá de algunos pequeños símbolos, y bueno, me parece que es importante, y por otro lado, te muestra cómo un Papa argentino, latinoamericano, ni en su propio país, ni por sus propios a veces compañeros, obispos, o grandes dirigentes, es tenido en cuenta, o es dejado en lado, silenciado, ¿no? Hay algo ahí que es interesante, demostrar esta situación actual de la Iglesia Católica. Sí, y aquí tenemos algunos dirigentes políticos, y también sociales, que se denominan enviados del Papa, ¿no? Y a veces hablan en nombre de... Bueno, eso me parece a mí terrible, pero tiene que ver con nuestro país, donde cada uno se quiere... Ya desde antes, yo siempre trabajé mucho la idea del obispo propio, ¿no? Cada uno tiene un obispo, los militares tenían los obispos, tal, de los movimientos sociales, tal, los trabajadores, tal, ¿no? La idea de un obispo propio, que te legitimaba lo que hacía, bueno, era con un Papa, que en el 2013, la Nación, Caín, todos ellos, el cronista, al fin un Papa, que va a criticar a Cristina, y va a hablar en... Y de repente se encuentran con un Papa, que el cargo lo transforma. A mí esto me parece también importante, que el rol que tiene, lo lleva a decir, bueno, ya no es simplemente el problema local, sino que hay algo a nivel global, ese capitalismo financiero, que mata, atropella, destruye, que la Iglesia Católica, el catolicismo y el cristianismo, tiene que ser capaz de denunciarlo. Ahí se acabó, dejaron de poner las banderas vaticanas, como habían puesto los amarillos en nuestra ciudad y en otras, y pasó a ser un enemigo, y pasó a ser un enemigo, ¿no? Que para los que estudiamos estos temas es interesantísimo. Claro, claro, porque él está parado en un lugar, en un, digamos, en la, en la religión, una de las más conservadores, y conservadoras, si querés, ¿no? del punto de vista religioso, bueno, en realidad casi todas las religiones, casi todas las religiones tienen como, como precepto. Pero las religiones, ya lo decía, el camarada Marx, son el opio de los pueblos, porque forman parte, pero también, esa frase la siguen, es el grito de la criatura oprimida. Hay algo ahí, a no olvidarlo, las religiones también expresan, muchas veces, a esas oprimidas, de siglos, por si hoy, que ni los partidos, ni los movimientos sociales, hacen suyo. Esos oprimidos buscan, muchas veces, en estas experiencias religiosas, una compensación, la palabra es dura, pero, con, lo que viven aquí. Algunos es una compensación, para oprimirlos, pero otros la encuentran justamente, para liberarse, para salir a la acción, para reconocerse hijos, e hijas de Dios, en igualdad. Esa frase, produce, en el islam, en el judaísmo, en la ortodoxia, cristiana, a ver, ¿cómo decir? son, sublevaciones, o cuestionamientos, no predecibles, por las instituciones, que quieren olvidar eso. Claro. Pero bueno, hay algo ahí, al menos son las religiones. Sí, no, aparte de la religión, igual es parte de la cultura, digo, a ver, uno que, vos sos un estudioso, uno es un, si querés, un ser humano, que transita la vida, y que al entrar a la iglesia, ve, ve la, la misma, me sale procesión, pero no es eso, digamos, cuando uno, ve, gente en el norte, se le ve dando la pachamama, y cuando ve a alguien acá, arrodillado, mirando, a, a, a la imagen de Jesús, ¿no? Ve, 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 ve esas, esas imágenes de uno, que uno ve, las asimila, porque dice, bueno, es parte de la cultura, digo, bueno, uno lo ve ahí. Y te agrego, y te agrego, y de las víctimas, no por algo las víctimas, sea donde sea, y sobre todo cuando más oprimidas son, encuentran, en esa espiritualidad que le da sentido a su vida, encuentran manera de enfrentar, también, a esos grupos que lo oprimen. Hay algo ahí, a no olvidarlo, que está, algunos llaman dimensión profética, otros le ponen dimensión, justamente, contestataria, que, eh, los clásicos de la sociología, sea quien sea, la han tenido en cuenta. Eh, y, y, a veces, en esta idea de que, bueno, de, justamente, por todo lo que vos decís, de ver, esas instituciones derechizadas, acompañando a los grupos dominantes, al mismo tiempo, en Argentina, permitió, en la década del 60 y del 70, quizás, el mesianismo utópico, más grande, que vivió la sociedad argentina, cuando, eh, cientos y miles de sacerdotes, de religiosas, se sumaron a, a otras experiencias sociales, y políticas, y, eh, y, eh, bueno, produjeron, eh, una efarvescencia, y una radicalidad, eh, que tenemos que seguir preguntando, Nasa, hasta el día de hoy, que tuvo, tuvo, esos lazos, hoy diría, esas afinidades, de la política, la religión, la ideología, la liberación, ¿no? Bueno, exactamente, y en Argentina, y en Argentina, no, en Argentina, justamente, con los curas del tercer mundo, que dijeron, optar por los pobres, optar por los trabajadores, es acompañar a la cultura peronista. Claro, totalmente, y bueno, y después tenemos Camilo Torre, bueno, en toda Latinoamérica. En Colombia, pero la gran diferencia en América Latina, que esa ir a los pobres, ir a las víctimas, hizo que un grupo de curas, de 524 curas en Argentina, y un poco más otros, dijeran, pero bueno, si queremos descubrir ese Jesús pobre, ese Dios que nos interpela de los pobres, debemos hacerlo junto con, lo que decía Salprensir, la misma identidad política y cultural que tiene en Argentina, mayoritariamente es el peronismo. Y por eso va a ser en América Latina, el lugar donde más sacerdotes van a ser asesinados, casi 28 sacerdotes, 12 religiosas, y cientos y miles de compañeros y compañeras, que habían sido formados en esos movimientos trascermundistas, ¿no? Así es. Horacio, gracias, gracias por todo esto, viste como hicimos el recorrido del exilio. Exactamente. En todos lados, muchas gracias. En todos lados, pero bueno, nos queda para la próxima, y una breve hora, antes hablamos del Papa, para mí, cuando Bergoglio cambia a Francisco, cambia totalmente también. Y bueno, ahí hay, ahí hay, cuando un gobernador de Santa Cruz, se hace presidente, deja de hablar de su, de su identidad, que la había construido años antes, con otro presidente, eso es lo que hay que tratar de entender, que me parece que entrar. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos. Un gran, un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego.